Pues estamos aquí ya nueve días con ahora en la huelga de hambre y estamos luchando para que nos puedan cumplir la demanda que tenemos para el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense. La primera demanda es de que, por favor, el gobierno de Estados Unidos pueda agilizar el proceso de asilo. Anteriormente se pasaba de 30 a 40 personas, pues nosotros estamos pidiendo de que, por favor, puedan pasar 300 personas diarias para que esto se... para las 7 mil personas que habemos. Entonces, pasando de 30 a 40 no se puede, no se va a tardar bastante para poder pasar. Entonces, por eso necesitamos de que, por favor, el gobierno estadounidense nos pueda agilizar el proceso para 300 personas diarias. Mi nombre es Selvin Rodríguez, soy de Honduras. Pues estamos acá en la huelga de hambre. Es una manifestación que hemos estado haciendo. Somos parte de la caravana. Pero estamos aquí con un motivo, con un propósito. El propósito es estar intercediendo a través de un sacrificio voluntario donde nos hemos abstenido a ingerir alimentos. Estamos pidiendo al gobierno mexicano, al actual presidente López Obrador, que nos apoye con la visa humanitaria. Hay muchas madres solteras que quieren quedarse aquí en México. Quieren un asilo político. El asilo político no es un privilegio, es un derecho. Y en cualquier país, lamentablemente, migración nos está deteniendo esto. Buenos días. Mi nombre es Dolores. Yo soy de Oregon, soy méxico-americana. Vengo a soportar la huelga de hambre. La tercera demanda, como dice el muchacho aquí, mi compañero, que hay varias gente que se quiere quedar aquí a trabajar. No todos quieren cruzar. Estamos pidiendo la tercera demanda que se forme una comisión de parte del nuevo gobierno de México, o sea, Obrador, que venga a Tijuana a negociar soluciones para la gente que se quiere quedar. No todos quieren cruzar a Estados Unidos. No hay gente que se quiere quedar aquí en México a trabajar. Estamos pidiendo que el nuevo gobierno de Obrador venga aquí a negociar con el éxodo.